Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir un nuevo videito con ustedes. Vamos a hacer un espagueti con bistec. Nada más le vamos a poner tomate, cebolla, puré de tomate, una latita de puré y dos cuadritos de sazonador de este. Voy a... ah, el espagueti. Aquí tengo mi espagueti. Voy a picar la carnita y el tomate. Ok, la carnita la voy a picar de este... en rayitas, en julianitas, no sé cómo le puedan decir a ustedes, yo voy a hacer hebritas así delgaditas. La voy a poner a freír. Y aquí tengo ya la carnita, ya se va guisando, ya se está guisando. Y ahora vamos a picar la cebolla, el tomatito. Esto lo vamos a picar en rayitas para ponérselo a la carnita. Aquí en este punto que todavía no se le seca el juguito a la carne, le vamos a poner un poquito de pimienta negra al gusto. Y ahora vamos a poner la cebolla y el tomate. Y vamos a esperar a que se frían un poquito más. De la carne son 300 gramos. Es muy poquita carnita. Aquí cocinamos nada más para dos o tres personas. En este momento ya el tomate ya soltó su juguito también. Y le vamos a poner los cubitos. Se los vamos a poner aquí en un ladito para poder desbaratarlos. Para que no nos salgan grumitos de cuadrito entre la comida. Ya cuando estemos comiendo, porque hay veces que algunos no se derriten bien. Pues vamos a deshacer bien, bien, bien. Y seguimos mezclándolos con la comida. Bueno, ya cuando ya está la carne guisada y el tomate y la cebolla, le vamos a poner el espagueti. El espagueti está crudo y yo lo he hecho así, partido por la mitad. Aquí tengo agua caliente y le vamos a poner un medio litro de agua caliente. Así que se cubra el espagueti. Le voy a poner aquí el puré de tomate. Y vamos a dejar que se cosa 15 minutos. Ya está nuestro espagueti. Y ya le vamos a apagar en este momento. Y así es como nos quedó. Ok, vamos a servir un poquito. Y es todo lo que vamos a comer. Si ustedes gustan ponerle quesito parmesano arriba, o quesito de otro, o acompañarlo con un huevito, pues ya es gusto de cada uno. A nosotros así nos quedó muy rico. Y pues muchas gracias por vernos. Los esperamos en nuestro próximo video. Bye. Gracias.